bienvenidos a la zona eléctrica hoy vamos a ver el tema luces de emergencia luces de emergencia es un tema bastante delicado porque no salen baratas sobre todo ahora que son todas autónomas no sale barata la instalación y el mantenimiento y realmente nos hemos encontrado con mucha porquería en el mercado mucha 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 porquería general lo que falla es el cargador de las baterías la mayoría de las chinas traen en vez de tener un transformador y un circuito bastante adecuado traen un sistema con capacitor o sea bajan la tensión por medio de un capacitor en serie se lo describo básicamente y ahí nomás va prácticamente sin regulación a la batería cuál es el problema de las baterías en el caso de las baterías de 6 volts estas no se pueden por 4 amperes no se puede pasar de 7,2 volts en realidad todas no solamente las que no solamente las que las baterías de 6 volts 4 amperes la batería de 6 volts de gel no se puede pasar de 7,2 volts exactamente de 7.22 fundamentalmente la práctica me demostró que cuando me paso de 7.22 la batería termina su vida de las marcas más confiables entonces nosotros cuando instalamos ya no nos guiamos por el precio obviamente porque una anécdota una vez instalé 25 luces y el proveedor me aseguró que estaban bárbaras obviamente no voy a andar desarmando 25 luces para ver cómo están y el proveedor me garantiza que funcionan a los seis meses hubo un corte de luz y no funcionaron y cuál es el problema entonces y primero lo que había cortado los enchufes para poder ponerla por la instalación y van en forma permanente en una instalación estable este entonces no vale la garantía porque le corte los enchufes bueno vamos a ver pero le digo pero por lo que me está vendiendo está mal entonces solamente me reconoció las baterías le puse las baterías por suerte en seis meses no hubo otro corte y después hubo que cambiar por las marcas del átomo no quiero decir marcas porque los industriales a veces se vuelven sensibles no ya me pasó con una bicicleta eléctrica que tuve que obviar la marca porque el importador me decía que no sabía el esfuerzo que era importar y yo le decía que era una porquería que era una bicicleta que hoy sale 70 mil pesos aproximadamente y no tenía ni batería de recambio o sea a mí me parecía una estafa directamente pero bueno para que no se sienta traumado ese importador que fue a china o por internet compró cualquier porquería y la vende le pone una buena marca inglesa y la vende listo al que le vendí yo la bicicleta eléctrica le dije toda la verdad por supuesto porque yo un momento le dije mira la batería no da más no consigo es muy bueno la parte eléctrica en el caso de las luces de emergencia pasa lo mismo no es decir yo entiendo que el fabricante argentino tiene mucho esfuerzo ahora también lo tiene el cliente y lo tenemos nosotros los instaladores lo tiene el cliente porque porque tiene que generar la plata para poner una luz de emergencia que lo menos que tiene que durar son cinco años y si tiene y si va a durar uno o dos años tendría que decir esta porquería dura más no dura más de dos años y sale dos más con 50 porque el problema que tenemos los instaladores es que claro van y se meten en estas marcas de en estas páginas de e-commerce este y encuentran digamos esto sale 300 pesos sí pero no funciona y una se le instale después cuando no funcionó lo llaman a uno y si uno la instala yo en esta que instale 24 todo el trabajo de sacar cambiar las baterías poner fue mío y la cara la tuve que poner yo ante el comitente ante el que me contrató y a partir de él le dije yo y dije yo no pongo más baratas pongo sólo la de la marca del átomo porque la marca de gama no 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 era muy buena era muy buena de hecho acá tengo estoy reparando una central de esas pero central con batería central porque qué bueno debe tener 20 años eran muy buenas pero cuando comenzaron con con la cosa chinos que chau yo no sé no digo que los chinos sea malo lo que digo es que los que van de ok la sensación que tengo es que son los nuevos herederos son los herederos de las antiguas marcas entonces los herederos no entienden nada al ingeniero de planta lo echan porque es caro y si el ingeniero de planta le dice no mira no compres esto porque este porque 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 es malo el otro va a decir sí pero pero es más barato y no importa la gente compra igual sí pero ahora vamos a hacer una prueba porque lo que queremos es colaborar con el coco con la gente que trabaja como yo y ahorrarles ahorrarles el disgusto de instalar una luz de emergencia de primera gama que se pagó muy cara que usted para instalarla tuvo que hacer gasto erogaciones etcétera y que por lo menos en cuatro años no debería ni ir a verla entonces vamos a verlo y yo dije como desafío directamente ni ni le abrí está en la caja recién comprada la única precaución que tomé es tapar la marca para que no se traume no 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 se les produzca algún problema mental lo que quiero comprobar es cuánto es la tensión de carga de la batería que es el secreto de este tipo de cosas lo único que decidí en el proveedor la probé porque muchas de estas uno las pone y no andan este eso era algo que no pasaba hasta hace tres años no sé qué pasó ojo le mandé un mail a la empresa y le dije yo miren qué está pasando esto a la empresa le importó tres pitos porque ni me contestó el medio para que van a contestar el mail si ya la vendieron no esté bien o tapar la marca porque entonces ya me pasó de que por ahí no prendía o no pagaba entonces la compré y le dije al proveedor por lo menos quiero probar para que estamos bien para mí la mejor es la mejor pero hay que terminar la mano en casa ahora vamos a confirmarlo porque todo esto que estoy haciendo lo estoy haciendo sin saber yo no no la desarme antes dije vamos a hacer el vídeo vamos a hacer el vídeo en vivo de qué es lo que qué es lo que hacemos antes que nada miremos acá si los copio la tensión de línea 50 g está perfecta la sinusoide edenor me está mandando la sinusoide como comprende como corresponde ahí la ponemos para que la vean no vamos vamos a desarmar a desarmarla bien bueno ahí tenemos qué es lo que tiene de bueno esta estas centrales estas perdón esta luminaria que tienen vienen con transformador y con un circuito discreto circuito discreto se llama ese circuito que son todos componentes es lo mejor es lo mejor este no digo que los otros sean malos yo lo que digo es que seguramente el importador que vuelvo a decir es alguien que lo único que hace le importa hacer negocio hay compra no más berreta pero debe haber cosas chinas bien hechas que con un circuito embebido decir que todo está hecho dentro de un punto y funciones no con componente discreto pero esto con componente discreto para mí es lo mejor entonces bueno acá tenemos la batería vamos a medir la batería para si ya estamos y comprobamos a ver con cuánto viene por curiosidad vamos a ver con cuánto viene a esta 6 puntos 35 volt 32 volt perdón 32 y ahora vamos de la mata sacamos los los cosas la batería de esto a eso sí cuando cambia la batería cuando cambia la batería que sea de la marca del átomo esa es la mejor y la que más le va a durar la batería en vacío el cargador en vacío me está dando 9.16 perdón eso hace que me la termine jorobando por eso muchas veces está caliente la batería cuando uno la saca me ha pasado que está caliente claro porque se ponen en corto las placas y toda una historia obviamente me van a decir claro pero si está apagada está en 7.14 estamos perfecto no pero la luminaria tiene que estar todo el tiempo en una línea ininterrumpida y prendida no la podemos andar prendiendo en el momento que hay una emergencia entonces cómo hacemos que es lo que descubrí existe algo que se llama diodo zener a ver dónde está la camarita que está diodo zener como verán es un diodo común la diferencia del diodo zener con el diodo común es el diodo zener se grafica de esta manera ven con dos palitos y cuál es la característica del diodo zener normalmente los diodos circulan si yo le pongo acá el positivo circula hacia allá y del lado inverso no circula el zener en sentido inverso circula hasta pero con determinada tensión entre puntas entonces si yo le pongo un diodo zener en este caso de 6,8 ¿por qué 6,8? porque no consigo también otra vez los importadores traen lo que los chinos le venden consigo de 6,8 o 7,5 7,5 se pasa 6,8 y bueno estamos ahí como tiene cierta tolerancia por ahí llega a 6,9 y entonces poniendo el diodo zener en positivo poniendo el diodo zener logramos en este caso me da 6,67 pero está mejor que los 7,2 vamos a probar otro porque por ahí el diodo zener en realidad hice una matana lo conecté al revés que bueno uno está haciendo todo está filmando acá tengo los de 7,5 y los de 6,8 vamos a ver si no hacemos macana con esto a ver vamos a ver bien cuál es el positivo y el negativo y uno ya no ve bien de cómo ve entonces la marquita ven la marquita donde está acá está donde tiene la ranura esa el diodo zener tiene arriba el cilíndrico tiene una rayita esa rayita va con el positivo cuando lo pongo con el positivo ahí estamos que tenemos 6,74 si la saco estoy en 9,15 de esta manera ahora el zener tiene que ser de 5 watts porque si no no aguanta de esta manera limitamos la corriente la tensión perdón que va a ir porque el resto de la tensión o sea lo que sobra lo voy a poner en cortocircuito el zener si a mí me preguntan es una solución como yo digo es una solución argentina no es la solución ideal ni nada que se le parezca no pero es la solución parte de esto también tiene que ver probablemente con la rectificación ojo porque ustedes vieron que me daba 6.8 yo doy el zener 6.8 y me da 6.7 bueno tenemos la tolerancia del zener en sí mismo y tenemos también otro tema que es la 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 rectificación que no sabemos que tan buena es porque bueno no requiere una perfecta rectificación para esto vamos a hacer la prueba poniendo un capacitor para así ya no sacamos todas las dudas antes de este antes de antes de entrar a hacer lo que hay que hacer que es poner el regulador acá ahí ahí regula un poquito más a ver ahí lo ponemos a ver a ver en cuanto está ahí está si es más fácil hacerlo si tengo un protoboard este una de esas plaquetas de experimentación ponemos todo pero ahí necesito un camarógrafo necesito y no es la intención la intención es realmente este dar una respuesta ahí está 6.75 bien para mí está bien 6.75 porque en definitiva el valor nominal de la batería es 6 volt si viene como viene estoy en 6.35 eso 0.4 volt bueno esa energía que está almacenando y que a lo sumo va a pasar de que la batería la luz de emergencia en vez de durar como magníficamente duran hasta 20 horas durará 15 pero encendida pero su función la cumple porque no olvidemos que en definitiva esto es una cuestión de emergencia o sea para que que cuando se cortó la luz uno este tenga para poder evacuar prepararse para 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 bueno para el corte de luz si va a ser más largo en fin este entonces lo que hacemos directamente le soldamos el senna aquí que si en los bornes de la batería entonces que esto anula la garantía si esto anula la garantía no hay problema a mí no me preocupa el que lo quiera hacer lo hace esto el que no lo quiere hacer no lo hace y santo remedio que lo quiera hacer lo hace el que no no lo hace esto es sencillamente una sugerencia que a mí me da buen resultado este yo no gano nada con esto excepto compartir algunos colegas que por ahí saben de electricidad pero que son idóneos pero que no conocen lo que es el diodo zener y bueno le digo existe el diodo zener tiene que ser como mínimo de 5 watts si no olvidémonos no este no funcionará listo entonces de esta manera lo que tenemos es un sistema totalmente regulado a falta de origen porque ah porque antes nosotros lo que hacíamos lo regulábamos poniéndole diodos en serie porque antes la diferencia era nada era 8 volt entonces uno le pone un diodo en serie y este y como el diodo cae 0,5 volt bueno teníamos 7 volt y medio que se yo pero el problema que también a la vuelta había menos menos tensión con esto no es así esta es la solución de compromiso ¿se entiende? acá la solución sería que el fabricante hiciera las cosas que tiene que hacer porque tiene un circuito muy bien hecho y esto debe ser un componente que está jorobando porque este este circuito que tiene por lo menos 50 componentes es decir que hay un ñato que está poniendo o una máquina que está poniendo los 50 componentes uno de esos componentes es el regulador de tensión y si no lo tiene lo tienen que poner pero no yo no creo que no lo tenga vuelvo a decir acá acá hay un problema de que alguien se está haciendo el distraído con algo que no sé o no lo saben probablemente no lo sepan el problema el problema es que yo voy y instalo esto y yo tengo que decirle al cliente usted va a tener por lo menos dos años de buena vida cuatro lo que ocurre con esto es eso eso sí al estar un poquito menos cargado dura menos sobre todo dura menos la autonomía pero usted sabe que por cuatro años aproximadamente esto dura esto funciona al cliente le sirve de aquí a cuatro años usted va a tener como mínimo ocho horas de autonomía lo cual estamos perfecto porque se corta la luz a las nueve de la noche a las ocho de la noche bueno usted tiene para que en el momento del movimiento ir, venir conseguirse una linterna y prepararse por si el corte va a ser más largo ya si uno quiere más longitud eso es otro en otro programa vamos a hablar lo que son los ventajas y desventajas de los sistemas centrales de luz de emergencia y los sistemas autónomos sistemas autónomos están de moda pero los centrales tienen queríamos decir que los centrales tienen determinadas ventajas sustanciales en cuanto a que uno puede manejar la autonomía de una manera mucho más eficaz agregando baterías más ahora que siendo las luminarias de LED su consumo es menor permite que ante cortes de energía muy largos uno pueda renovar las baterías o incluso poner un grupo electrógeno con un convertidor a 12 volt y alimentarlas en forma permanente cosa que con la autonomía no vamos a andar sacando las luces y cambiando las baterías baterías decía que la diferencia con estas es que las fallas son acotadas la proporción de fallas es menor en algún momento ya le digo tengo una ahí que tiene como 20 años de una marca pirulo y anda muy bien pero lamentablemente si uno trabaja o sea si yo la compro para mí voy a uno de estos supermercados que tienen oferta y tienen por 300 pesos una luz de emergencia bueno por ahí la compro para mí no me sirve la tiré pero como estamos hablando en serio en un edificio esto es importante porque esto es lo que da la posibilidad a que se vaya la gente que pueda bajar una escalera a 14 pisos eso es una cuestión de respeto por eso como vemos las cosas no es solamente 20 centavos y uno tiene que trabajar pensando en eso porque el mismo respeto que uno quiere tiene que brindarlo bueno ha sido un gusto y espero que le sea utilidad esto es solo una sugerencia no tiene una efectividad del 150% quiero decir no puedo ver reclamos lo que yo estoy haciendo y si y si de algún modo me dura poco bueno veré pero en general hasta ahora hasta ahora es lo que hacemos y nosotros estamos instalando de esto que se yo no se más o menos una 100 por año y nos están dando bien lo que me da bronca es tener que terminar la mano en casa pero ojo que eso pasa desde hace 4 años y que todo esto es porque la marca del átomo no tuvo la cortesía de responderme ni de arreglarlo obviamente porque lo acabamos de ver muchas gracias por estar en la zona eléctrica y no no